Oración de la noche Domingo 11 de junio de 2023 Mis lágrimas son mi pan noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recordándolo me desahogo conmigo Cómo entraba en el recinto Cómo avanzaba hasta la casa de Dios Entre gritos de júbilo y acción de gracias En el bullicio festivo Nosotros os agradecemos Oh Madre del Buen Consejo Por todas las gracias y favores concedidos En este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades Aceptad nuestra fatiga Como merecida reparación por todas nuestras faltas Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles Bajo vuestra mirada pura y materna A fin de que al día de mañana Nos encontremos siempre dispuestos a luchar Cada vez más por vos Y así amaros con fervor siempre que siente Así sea Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos Suscríbase a nuestro canal Active la campanita Y no se olvide de compartirlo con sus conocidos No se olvide de compartirlo con suscríbete No se olvide de compartirlo con suscríbete No se olvide de compartirlo con suscríbete